¡Oh, tío! Debieron construir el templo alrededor de esto. ¿Alrededor de qué? Una estatua. Una estatua de oro. Una inmensa estatua de oro. Y mira aquí. Esta gente... está adorando esa cosa. Al menos, creo que es gente. Xuli... ¡Claro! ¡El dorado! ¡El hombre de oro! Xuli no era una ciudad de oro. Era esto. Un ídolo de oro. Tío. ¿Te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira esto. Huellas. Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos cortados. Creo que llegamos 400 años tarde a la fiesta. ¿El rastro está frío? Sí, eso parece. ¡Qué putada! A menos que... A menos que qué. Vamos a seguir las huellas. Vamos a seguir las huellas. Ah, aquí se terminan. Sí, parece que hubieran volado en el trasero del templo. Sí. Los españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro. Estupendo. Y ahora que... Espera, Xuli, ¿oyes eso? Esto sí que no se ve todos los días. Dios mío. Que me maten. Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo chungo. ¿Chungo? ¿Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla? Eh, va en serio, Nate. Te diré qué hacer. Tú quédate aquí. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún... nazi, ¿eh? Sí, claro. Allá tú. Espera, espera. Suétame esto, ¿vale? Vale. Parece que tendré que hacerlo por las malas. No, 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 no.